Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio tipo de productos notables. Y me dice lo siguiente. Determine el valor de E y E es equivalente a la raíz con índice 16 de un producto de varios factores, ¿cierto? Incluido al final con una suma con la unidad. Para este tema de productos notables, como hemos ya tratado en clases, hemos visto 11 diferentes tipos. Entonces, usted, siguiéndome desde su casa o de donde nos esté viendo, tiene que repasar y verificar esos 11 productos notables que hemos visto en clase. Y de ellos tenemos que identificar, ¿no? Y ya con la práctica, ¿cierto? Y también memorizando, vamos a tener en cuenta cuál se va a utilizar en cada uno de los ejercicios. En este caso, nosotros tenemos que recordar el producto notable, diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos acá al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Cuál sería su desarrollo? En este caso sería el producto primero de la suma, sin los exponentes, multiplicado por la diferencia, ¿no? Entonces, este producto, ¿por qué nos va a ayudar en este ejercicio? Porque si te das cuenta, acá hay el producto de varios factores. Pero en todos es la suma. Si te das cuenta, en la diferencia de cuadrados se utiliza la suma, ¿no? Dicha suma. Pero ahora, ¿qué es lo que hace falta? Nos hace falta la diferencia. Y esa diferencia es la que nosotros tenemos que encontrar. Y si vas verificando los productos, acá no hay una suma, que es el número 24. Y justamente este número 24, yo lo puedo convertir en una equivalencia, pero con la diferencia, ¿no? Que es lo que hace falta. Y justamente sería, mira, 5 al cuadrado menos 1. ¿Ve? 5 al cuadrado 25 menos 1, 24. Estoy realizando esta pequeña equivalencia, justamente porque esto ahora lo vamos a multiplicar por el siguiente factor. Y ahora sí, ¿ve? Ya tienes la suma por la diferencia. Y ese es nuestro producto notable, diferencia de cuadrados. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. El valor de E va a ser igual a la raíz con índice 16. ¿Está bien? ¿De quién? Bien, en este caso vamos a convertir este producto notable a su equivalencia. La suma por la diferencia, ¿a qué va a ser igual? Acá lo tenemos, ¿no? Ahora vamos a volver de esta manera, ¿no? Regresiva. De la suma por la diferencia, vamos a volver a esa diferencia de cuadrados. Y eso me dice, ¿no? Que es el primer elemento al cuadrado. En este caso, ¿quién es el primer elemento? En ambos casos es 5 al cuadrado. Elevalo al cuadrado y tendríamos 5 elevado a la cuarta. Genial. Ahora, menos el segundo término al cuadrado. En este caso, el segundo término es el 1. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Muy bien. Ahí está. Ya juntamos esos dos factores. Y esto aún está multiplicado por 5 a la cuarta más 1. Por 5 a la octava más 1. Por 5 a la 16 más 1. Y todo este producto aún está sumado con la unidad. De igual manera, ¿eh? Ya te diste cuenta, ¿no? Acá tenemos nuevamente la resta por la suma. Y nuevamente, ¿qué vamos a aplicar? Justamente ese producto notable que es diferencia de cuadrados. Para lo cual, vamos a juntar ahora esos dos factores. Y nos va a ir quedando cada vez menos términos, ¿no? Porque los vamos juntando. Ahora, juntemos estos dos factores, ¿cierto? Esos dos. En uno solo. Por diferencia de cuadrado, tengo la suma y la diferencia. Y sería el primero. ¿Quién es el primero? 5 a la cuarta al cuadrado. Que sería 5 a la octava. Menos el segundo término al cuadrado. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿eh? Y listo. Muy bien. Entonces, te vas dando cuenta que se va reduciendo, ¿cierto? Entonces, este mismo paso vamos a ir aplicando hasta reducir hasta el mínimo. Entonces, el siguiente sería... Raíz con índice 16. Pero nuevamente hay que aplicar nuestra diferencia de cuadrados, ¿no? En este caso, nos quedaría 5. El primer término que es 5 a la 8 al cuadrado. Que sería 5 a la 16. Menos el segundo término, ¿no? Al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Esto multiplicado aún por 5 a la 16. Más 1. Y sumado con la unidad. Muy bien. Ya se va reduciendo, ¿no? Cada vez más. Y ya vamos también llegando al resultado final. Entonces, nuevamente sería la raíz 16. Pero en este caso, ¿no? Nuevamente tengo la suma por la diferencia. Y nuevamente sería, pues, diferencia de cuadrados. Que sería 5 a la 16 al cuadrado. Sería 5 a la 32. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. En este caso, ya no iría el signo de agrupación paréntesis. Porque ya es el último producto, ¿no? Y esto adicionado con la unidad. Y acá nos damos cuenta, pues, que se simplifica esa unidad, ¿no? Positivo o negativo se eliminan. Y simplemente nos quedaría, pues, ¿no? Raíz con índice 16. Pero también recordemos el teorema de teoría de exponentes. Que ese índice, ¿no? Puede pasar a dividir. ¿A quién? Al exponente. ¿Cierto? Entonces sería 5 a la 32. Y ese índice de la raíz pasa a dividir al exponente. Sería 32, 16. Y ahí podemos ver que se puede dividir. Me daría 2 exactamente. Y mi resultado final sería 5 al cuadrado. Que es equivalente a 25. Muy bien. Esperando que se haya entendido este ejercicio aplicativo. Con el producto notable, diferencia de cuadrados. Nos vemos en una siguiente oportunidad.